Hola mi gente linda de YouTube, como les dije la semana, una semana atrás, vamos a hablar de música cubana Vamos a hablar de tres géneros, primero, música tradicional, al estilo Buenavista Social Club Segundo, un poco de Latin Jazz, un tema mío, latiñando Y tercero, un poco de timba, también un tema mío que no tiene nombre, pienso ponerle algo así como Nómada, o algo por el estilo Que no es timba, pero es algo similar, le estoy poniendo un tumbado de timba para tener la esencia Influencia de funky con cubano, timba Entonces, nada, vamos, manos a las obras, manos a las, manos a las obras, o a las obras, bueno, no sé Ya saben, vamos a trabajar Bueno, aquí vamos, música tradicional cubana, al estilo del Santana Sonada, suena aritmático, ¿no? Tiene que ver La música tradicional, la suele tocar en esta área del bajo Como pueden apreciar, aquí tiene más profundidad, mayor cuerpo, que es muy importante a la hora de tocar con instrumentos acústicos Esto es un pequeño demo que yo hice, MIDI, pero igual, sirve para que escuchen los patrones Bueno, como bien pudieron escuchar, suele empezar en el tiempo arriba Un, dos, tres, y, 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 un, dos, tres, a a gusto del compositor o de la reglita, como quieran llamarlo. Estilos como Oscar de León, Llorará, que es un, dos, tres, y... Se basa más en el tiempo fuerte. La conga se ata mucho al bajo, como en casi todos los géneros de música latina. Conga y bajo son inseparables. Aquí les voy a poner un ejemplo, bien despacio, para que escuchen la afinidad. Ahora, sin los otros instrumentos. Música ahora como pueden ver lo toque aquí solo con el motivo de hacerlo un poco más definido para que escuchen las notas como debe ser pero al estilo de Adel Santana lo deberían tocar aquí este es el segundo ejemplo y es el latin jazz que les hablé se llama latineando y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este estilo es un estilo bastante peculiar, muy común, de los principios de Irakere, de Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Arturo Sandoval, Michel Camilo, Horacio Hernández. ¿Cómo decir? Tocamos un poco más de notas muertas, notas muteadas, piscicato. ¿Cómo decir? Tocamos un poco más de notas muertas, piscicato. El porqué de cambiar de estas notas aquí, graves, son exactamente las mismas. ¿Por qué no toco estas mismas notas? Tiene como menos frecuencias graves, entonces capaz para otro estilo, sí, pero en este le da como una separación de bajas frecuencias. Entre las graves graves y unas medias graves, dándole más cuerpo. Bueno, y ahora pasamos al tercer y último, que es el más controversial de todos. A mí me encanta. Se llama Timba. Esto es un tema mío, compuesto hace unos días. Creo que es uno de los temas que más completo he compuesto en toda mi vida. Con relación a la satisfacción musical. Y lo hago con toda influencia de Timba. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 No tenía intención de que llegara a ser como parte de una Timba. Más bien un funk, rock, fusion, algo así. Pero empecé a ponerle los ingredientes que yo suelo usar o conozco, que son de mis raíces, y me gustó. Me gustó. Los patrones que puse en el video son patrones básicos. Pueden encontrar mucho mayor, más, menos. Hay veces que menos es más, y más es menos. Traten de usarlo en sus temas. Probar cómo les funciona. Si no les funciona, busquen alguna variación. Pero dentro de lo que cabe, está ahí todo. Es bien simple. Mucha gente se preocupa por el hecho de que, no sé, capaz crecieron un... Escuchando otro estilo de música y les es más fácil otro estilo de música que la música cubana o la música latina. Pero por lo general, si uno la ve desde el punto de vista simple, puede ser muy bien apreciada. Y les va a ser mucho más fácil a la hora de estudiar. Yo recomiendo, primero que todo, ir a las bases. A los que primero tocaron. Hay varios de ellos. Nombres, muchos. Entre ellos, para mí, un bajista que aprendí mucho fue mi papá, por supuesto. Les prometo que voy a tratar de hacer lo posible por grabar un video donde él esté tocando y así lo pueden ver. Otros bajistas grandes que yo admiro y escuché siempre, por supuesto, el nombre de Cachao. Eso lo van a encontrar en todos los lugares. Documentales de Latin Jazz, de música cubana. Está Cachao. Otros grandes, más contemporáneos. Carlos del Puerto. Un gran maestro. Un gran maestro. De hecho, el método de bajo en Cuba es gracias a Carlos del Puerto. Yo tengo uno y más adelante vamos a hablar sobre él y capaz se los comparto. Hay otro grande, grande, grande para mí. Pero es, se va a otras élites ya. Un bajista internacional que es Carlos del Puerto, dijo. Carlitos del Puerto. Un bajista, mi respeto. Otros grandes más como Alain Pérez, Felicia Marango. Son genios. Los pueden buscar en YouTube y van a encontrar mucha información sobre ellos. Nada, me despido y los invito a que se suscriban y le pongan like. Y lo compartan y me sigan en las redes sociales. Y estamos en contacto. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.